Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, depende de la hora que vean este video. Mi nombre es Jaime Alejandro y como ya saben, estamos haciendo un reto que yo creo que voy a tener que reducir porque me estoy viendo rebasado en eso de las dos canciones por día, por otras ocupaciones que tengo que atender. Pero va a ser la intención darle continuidad a esto, siempre y cuando ustedes estén entusiastas y dando señales de que sí les está latiendo el cotorreo. Como ven en el título, la canción, si alguna vez, ayer me la sugirió un amigo hablando por teléfono, le platiqué lo que estaba haciendo aquí con el canal y me dijo, uy papá, tienes que sacar esta rolita. Y empecé a escucharla hace ratito, pero tuve que hacer un mandado express en la calle, ir por mandado. Y ahorita me puse ya a escucharla, está muy chida la rola, ignoro quién es el autor, si alguien en los comentarios lo puede agregar, se lo agradecería infinitamente. Y sí, hay una listota de temas en espera, no crean que no van a ser atendidos. Veo que algunos se desesperan y como que, hey, ya, saca mi canción, esclavo. Y pues tampoco se trata de imponerse, ¿no? Hay tiempo de sobra mientras estemos encerrados, ¿no? En lo que se resuelve la cuestión de salud. No se desesperen, que no tengo tanta prisa. La canción está en mi mayor, y en la introducción hace dos repeticiones en fa sostenido, si siete, y otra vez mi mayor, ¿no? Fa sostenido, si siete. En particular, bueno, esta armonía que maneja la canción es armonía moderna, armonía jazz, ¿no? Entonces puede sonar ahí un mi mach nueve, fa sostenido menor siete, si siete, ¿ok? Y luego ya empieza la letra, ¿no? Si alguna vez, mi mayor, si menor siete, mi siete, porque vamos a la mach siete. Al recordarme sientes ganas de llorar. Luego la menor, siete, re siete. Vamos a mi mayor, ahí hace un engaño la progresión. Luego sol mayor, lo hace mach siete, fa sostenido menor siete, fa mach siete, y mi mayor. Está bien interesante el paso porque usa este recurso, pero no resuelve al mi. Pero luego el sol mayor, que no pertenece como acorde diatónico de mi mayor, pues es más bien prestado del relativo menor. Este, y hace un pasaje cromático, y suena bien chulo. Y otra vez, fa sostenido menor, si siete. Y otra vez, si alguna vez, mi mayor, si menor siete, mi siete, la mach siete. La menor siete, re siete, mi mayor, sol mayor, fa sostenido menor, fa mayor, mi mayor. Esa que ladra es la perrita que quiere salir. Si menor siete, mi siete, y luego la mach siete. Ok, que ya es cuando vamos a el coro. Hay que recordar. Luego toca un si bemol disminuido, o la sostenido disminuido. Mi bemol siete. Que es el amor. Sol sostenido menor siete. Si menor siete. Do sostenido siete. Fa sostenido menor siete. Luego un do mayor. Si siete. Y mi mayor. Y vuelvo a repetir la progresión. Si menor siete. Mi siete. Hay que ser capaces y brindarnos. Fue la mach siete. La sostenido disminuido. Mi bemol siete. O re sostenido disminuido. Sol sostenido menor siete. Si menor siete. Do sostenido siete. Fa sostenido menor siete. Do mayor. Si siete. Y luego mi mayor. Sol mayor. Fa sostenido menor. Fa mayor. Y mi mayor. Mi mayor. Ahí cierra esa segunda parte del coro. Este cierra con esa progresión que venimos manejando de repente, ¿no? De mi, sol, fa, fa sostenido, fa natural y mi. Luego dice... Y si al pasar... Esta es como una estrofa, pero está medio variadita. Si menor siete. Por el lugar donde mi primer beso te alcanzó. Ahí resuelve distinto en comparación a las estrofas anteriores. Es mi mayor, si menor siete, mi siete, la7, 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 re7, se va a sol sostenido menor y hace dos compases. Sol mayor. Dos compases. Luego fa sostenido menor, fa mayor y mi mayor. Esta cura porque está muy al criterio del cantante y como en esta canción, José José hace gala de su control de aliento, hace unos legatos, unas frases así muy tremendas, ¿no? Muy, 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 muy chingonas, no hay otra palabra. Entonces sigue la cuarta estrofa que sería para mí, ya la que concluye, con la que cierra la canción. Y si en verdad, sigue siendo, ah bueno, perdón, previo a la última estrofa, la cuarta es. Y los recuerdos te hacen vibrar. Mi mayor, fa sostenido y si siete, para ir a la cuarta estrofa. Mi mayor. Y si en verdad, si menor siete, mi siete, la7. La menor siete, re siete, sol sostenido menor, otra vez dos compases, sol mayor, dos compases, fa sostenido menor y fa mayor. Y ya es cuando cierra con la, mi mayor, sol mayor, do mayor, fa sostenido, fa mayor, la, mi mayor. Y ahí concluye la canción. Es un tema muy interesante que tenemos que identificar esas cuatro partes, ¿no? O sea, las dos primeras estrofas, las siguientes dos que son el coro y las últimas dos que ya tienen esa variación armónica por cuestiones de texto, yo supongo. Y para darle, a lo mejor, una distinción o una diferencia a las dos primeras. Para cantarla se necesita mucho, mucho ensayo. Yo todavía no me siento tan, tan preparado, pero bueno, ahorita van a escucharla. Bueno, si la quieren ver completa, le dan click al siguiente video. Y bueno, espero que les haya gustado el análisis y el tutorial de los acordes que llevan las canciones. Entonces, mucha gente me ha escrito y comentado que no explico los ritmos. Si es cierto, una disculpa, no los explico a detalle porque soy un gorila que no hace guión de cada tutorial. Simplemente escucho la rola, la estudio y me animo a treparla. Pero cualquier comentario, sugerencia, siempre es bien recibido. Bueno, ya saben a dónde hacerlos llegar, en cualquier de las perfiles o redes sociales de la rondalla Bellas Artes. Aquí en la caja de comentarios, en Facebook, en Instagram, en los videos, en las historias en Instagram, en las historias de YouTube, en la comunidad de YouTube. Siempre, cualquier comentario que tenga la intención de que esto mejore, es bienvenido. De lo contrario, pues nada más es gente queriendo chingar, pero pues ya uno está medio acostumbradito a ignorarlos. Muchas gracias, gracias porque está creciendo el canal bastante. Ya son 21,400 suscriptores, más de esos 400. Ya ahí va agarrando vuelo. No me quiero clavar nada más en temas de José José. Sin embargo, pues está haciendo de mi agrado el estudio de la armonía, de las progresiones, de cómo utilizan acordes prestados de sus relativos menores o mayores. Es bastante interesante. Los sigo leyendo, mis redes sociales personales, Don Jaime Chávez en Instagram, Twitter y TikTok. Si alguien desea hacer Patreon para que sigamos haciendo videos, tenemos cuenta en Patreon, Rondalla Bellas Artes. Entonces, si alguien desea hacer un donativo por Paypal, la verdad es que va a ser bienvenido porque sí la estoy viendo muy cabrón porque muchos proyectos se detuvieron y me estoy viendo en esa penosa necesidad de pedir apoyo. Rondalla Bellas Artes en Paypal. Quien lo pueda hacer, chido. Con un like, con compartir, con suscribirse, activar la campanita, con dejar un comentario y con reaccionar. Creo que ya esto cumple su cometido. Gracias a todos. Estoy tratando de hacer transmisiones en vivo cada semana más o menos. Igual muchas gracias a la gente que se rifa en el super chat y deja ahí su apoyo. Muchas, muchas gracias porque sí está bastante cabrón el pedo. Cuánto drama, ¿verdad? Qué hueva. Clica en el siguiente video. Si te gustó, pulgar arriba. Los leo, los quiero, los veo.